En Empleo STI sabemos que una de las partes más difíciles de ser reclutador de tecnología es entender el vasto lenguaje técnico que se usa en la industria. Por eso, en este video te vamos a explicar de manera sencilla y sin términos técnicos qué es un framework y cuáles son sus ventajas. Si no has visto nuestro video, qué es un lenguaje de programación, te recomendamos verlo primero. Arriba de mí vas a ver una etiqueta gris que te va a llevar a ese mismo video y también lo vamos a dejar en la parte de la descripción. Los frameworks son un conjunto de funcionalidades que permite a los desarrolladores de software a agilizar sus procesos de programación. Ayuda a los programadores a no escribir código desde cero y a no escribir código repetitivo. Pues los frameworks contienen una serie de funcionalidades que ayudan a los programadores a resolver problemas que se suelen presentar en la mayoría de los proyectos de software. Uno de los ejemplos de funcionalidades que puede ofrecer un framework son los formularios de inicio de sesión. Construir el código que valide que el usuario y contraseña sean correctos para darle el respectivo acceso al usuario toma tiempo. Sin embargo, con los frameworks estas funcionalidades ya están construidas y el programador se puede enfocar en otras áreas del proyecto de software. Otra ventaja de los frameworks es que obliga a los desarrolladores a mantener buenas prácticas de programación y a mantener un código bien estructurado, o sea, con más orden. Imagínate los frameworks como una plantilla de Excel con fórmulas predeterminadas que el desarrollador solo tiene que llenar ciertas celdas para obtener el resultado deseado. Los frameworks están desarrollados para usarse con un lenguaje de programación. Por ejemplo, el lenguaje de programación Python tiene los frameworks Django o Flask, mientras que el lenguaje de programación PHP tiene los frameworks Laravel o Symfony. Al lado de mí vas a poder ver una imagen con una lista de lenguajes de programación y sus respectivos frameworks. Ahora ya sabes mejor qué es un framework. Si actualmente te encuentras buscando programadores para tu empresa, te quiero recomendar EmpleoState. Somos un portal de empleo especializado en perfiles de tecnologías de la información. Ayudamos a las empresas a reclutar perfiles TI en menos tiempo. Dentro de nuestra base de talento vas a poder encontrar a más de 100.000 programadores. Puedes conocer nuestros planes en empleosti.com.mx-recrutador. En la parte de la descripción te vamos a dejar en la liga y al lado de mí en este momento debe de estar apareciendo. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.